Vamos a resolver el siguiente ejemplo de estática de partícula el cual nos dice que tenemos un carrito que se mueve libremente sobre una viga horizontal sobre este carrito actúan dos fuerzas, una de magnitud de 1600 N y otra de magnitud P nos piden encontrar el valor de P para el cual la resultante de estas dos fuerzas sea vertical y también nos piden encontrar el valor de esta resultante para encontrar primeramente el valor de P podemos crear un paralelogramo con la fuerza P y la fuerza de 1600 N y ponemos la resultante aquí tenemos que esta fuerza de 1600 N forma con la horizontal un ángulo de 15 grados por lo tanto este ángulo quedaría de 75 grados ya que la suma de dos, ya que el ángulo recto debe de 90 grados 75 más 15, 90 para alfa igual a 25 grados entonces este ángulo quedaría 25 grados y aquí 75 grados bien, para encontrar la magnitud de la fuerza P vamos a utilizar la ley de los senos donde tenemos que P dividido entre el seno del ángulo opuesto a P es decir, 75 grados es igual a 1600 N dividido entre su ángulo opuesto que es el seno de 25 grados resolviendo para P nos queda de la siguiente forma P es igual al seno de 75 grados dividido entre el seno de 25 grados todo esto por 1600 N si introducimos los datos en una calculadora nos dan aproximado para P P es igual a 3656.92 N entonces ya tenemos el valor de P ahora nos falta encontrar el valor de la resultante para encontrar el valor de la resultante hacemos otra vez uso de la ley de los senos la cual nos dice que la resultante R dividida entre el seno del ángulo opuesto en este caso sería este ángulo entre el seno del ángulo aquí vemos que la suma de los ángulos de un triángulo debe de ser igual a 180 grados aquí tenemos 75 grados más 25 grados 100 grados por lo tanto este debe de ser de 80 grados entonces sería entre el seno de 80 grados esto va a ser igual podemos utilizar 1600 N y el seno del 25 grados o podemos utilizar el valor de P y el seno de 75 grados aquí vamos a utilizar la fuerza que teníamos originalmente es decir 1600 N dividido entre el seno de 25 grados resolviendo para R tenemos que la resultante es igual al seno de 80 grados dividido entre el seno de 25 grados por 1600 N introduciendo estos datos en la calculadora obtenemos que la resultante es igual a 3728.4 N y ya hemos obtenido ambos valores entonces concluyendo para que la resultante sea vertical se requiere una fuerza en P de 3656.92 N y el valor de dicha resultante es de 3728.4 N